Es hermoso porque la diseña es en un lugar cerrado, que es fundamental, porque nosotros cuando vamos a la plaza y hay viento, sufrís como una madre. En cambio ahí es en la estación Beltrano, pero con stands que están separados dos metros entre sí, o sea que se va a tener en cuenta el protocolo, pienso también, porque yo no lo sé, del ingreso de la gente, porque el año pasado entraba como malón, en cambio pienso que ahora la gente va a ver alguien que controle para que entren de a poco. Y son todas las marcas artesanales, totalmente artesanales, todo hecho con la mano que es hermoso. Claro, que se encuentran de todos los estilos y un montón de objetos. Desde ropa hasta elementos, velas, jabones perfumados, hechos a mano, tarjetas, la tarjeta de día funciona muy bien, la parte blanca del hogar, todo lo que sean, manteles, todo hecho a mano. Entonces es lindo, independiente de que se venda también es lindo verlo. Verlo, porque quién para Navidad no va a comprar una cosita, es súper original, como es eso. Qué buena oportunidad, porque decíamos que este año el rubro de la artesanía estuvo totalmente parado. Que se puedan abrir, habilitar estos espacios con todos los cuidados, para que ustedes por lo menos en este tiempo que queda puedan vender algunos de los productos que fueron elaborando en el transcurso del año, ¿no? Y tuvimos tiempo para elaborar, porque estuvimos bastante adentro. Entonces, viste, es importante, y es importante mostrar también que la gente te conozca, porque por ejemplo el año pasado una señora me venía a comprar una cosa, que yo por supuesto no me acordaba, lo había comprado el año anterior. O sea que la gente ya te va buscando el estilo de trabajo que tenés, y bueno, y la técnica que tenés. ¿Y qué es lo que se prepara, digamos, para esa oportunidad del diseño en particular? Vos ya estuviste, digamos, ya seleccionando con esto sí, esto no, esto es lo que más sale. Sí, salen mucho los tutores, los pesebres, móviles y juegos de platos. Por ejemplo, dos tipos de fuentes, una con el mismo diseño, una más pequeña, una más grande. De Navidad yo preparo solamente adornitos y pesebres, después todo lo que sea para la casa. ¿Y cuánto dura? Y del 16 al 22 de diciembre, pueden acercarse si quieren. Exacto, todas aquellas personas que por ahí vayan a Santagé en ese momento. Sí, visitan de San Carlos, nos visitan, las chicas van. Lo que no nos dieron todavía es el horario, eso no lo sabemos. Bueno, y también pensando en que se vuelvan a abrir las ferias en nuestra zona también, ¿no? En San Carlos, seguramente el año que viene, por ahí con los protocolos que corresponden, esto se puede lograr también. Sí, por favor, si no, pobres artesanos, tienen que seguir viviendo.